...es de todo y de todas, porque todo el pueblo ha participado en recogiendo las botellas de plástico y en la elaboración, obviamente, en español y en la elaboración del árbol. Y hay más de 4.000 botellas ahí, para que se te dé una idea. Y no res, donar por mis gracias. Bueno, se hace desde la retidoría de Mediambién, que estuvo en Arsonía. Y bueno, ahora ella para el conte en redes de la lancesa del árbol.